Hola ReWinners, hoy vamos a abrir este Marvel United Rise of the Black Panther para el Marvel United, ya lo conocéis, ese juego de cool mini or not de 1 a 4 jugadores, unos 60 minutos de duración y recomendado a partir de 14 años que venga, hoy os vamos a enseñar que nos trae este Pantera Negra Pues nada chicos, como os decía, aquí tenemos esta expansión del Marvel United esta es la de Pantera Negra, una de las digamos básicas porque venían casi en todos los pledge que podías entrar en el Kickstarter, así que nada, pero oye, soldado de invierno el Kingmonger, Pantera Negra, bueno, 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 vamos a ver, vamos a ver que trae esto venga, vamos a quitar plástico ya sabéis que en Marvel United nos ha gustado mucho, sobre todo para jugar con los peques y tal, está súper genial y vamos, que están flipadísimos con todas estas novedades vale, creo que ahí lo veis todo, lo primero que nos encontramos son manual de reglas bienvenido a Wakanda, esta expansión añade, pues fijaos, héroes, villanos, localizaciones, etcétera que vas a poder crear una experiencia wakandiana única, ojo ahí, maravilloso bueno, pues aquí tenéis un poco lo que trae, los héroes, las cartitas, el villano en este caso las localizaciones, mola, vale, pues ahí tenemos, pero que como siempre de Cool Mini pues siempre está más que correcto, vale, o sea que, muy bien solo trae eso, quitamos plástico por donde empiezo, por donde empiezo, venga, por aquí, por las localizaciones si puedo, quita esto ahí está pues estas son las localizaciones que nos traen Golden City Whitmond Jabari Village Royal Palace el Palacio Real, ahí, eh el Laboratorio Suri guau, las cataratas del guerrero vale, unas cuantas localizaciones nuevas, muy guay ¿qué más tenemos? tenemos aquí a Killmonger y aquí, pues como, como actúa Killmonger con su Bam, su Overflow mola vale, vamos a ver las cartas Endangered Locations Challenge bueno, esta es una pequeña variación del juego que creo que trae esto vale, pues ahí la tenemos tenemos las cartas de Killmonger con sus movimientos, civiles y sus historias que nos hará las seis típicas cartas de misión que van en las localizaciones luego tenemos las cartas de Pantera Negra que chulas mola y luego tenemos aquí a Suri ojo bien Suri ahí y Soldado de Invierno Soldado de Invierno bueno, como veis a ver, que no cambia apenas nada vale, o sea que, bueno son algunas por ejemplo Experto Asesino bueno, pues la única diferencia es que tiene un puño y que gana dos puntos dos tokens de puño más bueno ya está, o sea que las variaciones entre personajes van a ser mínimas pero, bueno mola dejamos por ahí las cartas y vamos a ver las miniaturas venga a cogerlas ojo ahí el Kimongue míale mola me da la sensación de que son no sé cómo explicaros tienen menos peso que las miniaturas que venían en en el juego base muy chulas ojo aquí Pantera Negra eh quieto Wakanda por siempre muy bien y esto es todo lo que trae este Marvel United Rise of the Black Panther me parece que se llamaba o algo así el de Pantera Negra y hasta aquí el unboxing este abrimos de Marvel United Rise of the Black Panther con Pantera Negra que esperamos que os haya gustado un montón el vídeo darle like suscribíos dejad los comentarios activad la campanita y nos vemos en la próxima hasta luego practicar web ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video.